Se nos terminó la semana, kriptonianos. Buen día. Bitcoin se ha estado moviendo como loco. Tuvimos al índice de miedo y codicia completamente indeciso. Pasamos de zonas de 72 puntos en codicia, a neutras de 52, nuevamente a codicia en 64, y ahora otra vez cerrando la semana en zonas neutras con 51 puntos. Por supuesto que como siempre les decimos, cada uno debería hacer su propia investigación para saber en qué punto comprar y también en qué punto vender. Pero si comparamos al Bitcoin de 46.000 dólares de hace algunos días con los 40.350 que llegó a tocar hoy, se va poniendo más interesante para aquellos que todavía no pudieron comprar. De todos modos, la cosa está muy indecisa y en cuestión de horas ha recuperado rápidamente hacia los 41.100. Como les dijimos en anteriores oportunidades, más abajo existen fuertes zonas de liquidez que atraen al precio como si fuera un imán, y poco a poco vemos que la cosa va ocurriendo. Llevamos desde octubre ganando dinero, y la bajada era más que esperada por todos nosotros. Lo que no sabíamos con total certeza era en qué punto se acabaría el combustible para comenzar el descenso. El inversor inteligente es claramente aquel que se adapta a cualquier momento del mercado, y nuestro plan en estos momentos es esperar un fuerte rebote en la zona de 40.000 a 38.000 dólares. En Elite Traders estuvimos realizando nuestro análisis técnico y seguimos por debajo del BPOC, la zona máxima de volumen, y de la EMA 200 en 4 horas, actuando así como una resistencia. De hecho, eso fue lo que nos propulsó hacia abajo. No estamos diciendo que tenga que caer más todavía, pero sí que nos sentiríamos más cómodos si abriéramos posiciones en long sobre los 40 o 38.000 dólares. Un nivel de Fibonacci 0.5, 0.618 y una EMA 100 diaria que actuaría como soporte a corto plazo. Les recuerdo que en el rango que estamos ahora, entre los 40 y los 38.000 dólares, se acumula toda la liquidez, y siento que en cualquier instante vamos a liquidar a todos los traders retailers metidos en long en los próximos días. La zona máxima de volumen ahora se ha movido hacia los 42.800 dólares. Resistencia a romper si queremos viajar hacia los 48 o 50.000 dólares. Y nos vamos a la miniatura del video de hoy. Es posible que muchos de los recién llegados al mercado cripto no tengan idea de que el creador de Bitcoin, apodado como Satoshi Nakamoto, permaneció toda la vida en el anonimato, y no se ha vuelto a saber nada de él desde abril del 2011. Muchos sugieren que simplemente ha fallecido. Otros que no se trataría de una sola persona, sino de un grupo de desarrolladores. Otros que es un grupo de empresas, Samsung, Tojiba, Nakamichi y Motorola. O simplemente un proyecto de la CIA o de alguna entidad gubernamental de Estados Unidos para tenernos completamente controlados. Creo que lo que más le rompe la cabeza a la gente es saber que cuenta con una fortuna de un millón de bitcoins que jamás ha tocado. En las últimas horas la cuenta de Twitter Satoshi, creada en 2018 y que estuvo inactiva durante 5 años hasta octubre del 2023 y nuevamente inactiva hasta el día de hoy, publicó un mensaje de Hola Mundo. Según parece la cuenta le pertenece a Craig Wright, la persona que lleva años diciendo ser Satoshi Nakamoto, pero que jamás ha presentado una prueba válida al respecto. Andy Rowe, uno de los dueños de la cuenta Satoshi en Twitter, aseguró que la cuenta había sido hackeada en las últimas horas y que había perdido su acceso. De momento, criptonianos, no se sabe absolutamente nada de Satoshi. Solo sabemos que existe un charlatán llamado Craig Wright que fue acusado de falsificar documentos para respaldar su reclamo, y ahora en el Reino Unido tendrá que demostrar su supuesta identidad a un juez de la Corte Superior el próximo 5 de febrero. Creo que lo mejor que nos puede pasar es que el fundador de bitcoin jamás aparezca. Y que su millón de bitcoins, por cierto, jamás se toquen. Fíjense lo que sucede con proyectos donde sabemos quiénes son los dueños. Siempre algún que otro problema. Lo vemos con Justin Sun, lo vimos con Duwon, y así con cada uno que va teniendo problemas. Así que, si queremos seguir manteniendo la salud de bitcoin, ojalá que nunca aparezca y siempre quede el misterio. ¿Qué opinan las personas que podría ocurrir en caso de que aparezca? Observemos este video. Del falso Satoshi nos vamos a darle seguimiento a los ETFs de bitcoin para cerrar la semana con las últimas novedades. Michael Sonnenjain, el CEO de Grayscale, fue entrevistado por la CNBC en el Foro Económico Mundial y afirmó que la mayoría de los 11 ETFs van a fracasar. La mayoría de los ETFs establecieron comisiones que van entre el 0.2 y el 0.4%. Sin embargo, Grayscale, que se cree mejor que los demás cobra hasta un 1,5%. ¿Qué les hace creer que ellos estarán dentro de los que sobrevivirán? Porque sus comisiones al menos no son para nada competitivas. Por otro lado, Grayscale es el único que ha estado vendiendo sin parar y de forma agresiva, con casi 40.000 bitcoins vendidos. En contraste, los otros emisores compraron al menos 40.000 bitcoins desde que comenzaron a cotizar. Adherimos con Grayscale de que tarde o temprano muchos irán desapareciendo, pero ellos podrían formar parte también. Ahora BlackRock ya tiene 25.067 bitcoins, valorados en más de 1.060 millones de dólares en su ETF al contado. Y excluyendo a Grayscale de la lista, los ETFs han acumulado cerca de 68.500 bitcoins, unos 2.800 millones de dólares, un salto en el volumen diario de 34%. Para aquellos que aún no lo sepan, los jueves de cada semana compartimos con ustedes nuestra newsletter, Dosis de Alfa, que llega directamente a sus cuentas de mails. Y para cerrar la semana les contaré resumidamente algunos de los fundamentales de la edición de ayer. Kujira presentó una plataforma de Forex de alto apalancamiento. También anunció una actualización que permitirá conexión directa con Polkadot y Mir. Más casos de uso y evolución de una de las emergentes y que con mucha probabilidad estará en el top 50. La red de pruebas pública de Verachain ya está operativa. El lanzamiento de Verachain es uno de los lanzamientos de capa 1 más esperados, ya que vendrá con un nuevo mecanismo de consenso llamado Proof of Liquidity. Y finalmente, Bella Exchange lanzó una competencia de hasta un millón de dólares en recompensas en ARB. Su token tiene 14 millones de MC y podría estar infravalorado. De los fundamentales nos vamos a BNB, con una noticia que pasó realmente desapercibida. No la vimos comentada prácticamente en ningún lado y es verdaderamente importante. BNB tuvo su quema trimestral programada número 26, parte de un compromiso de Binance establecido durante el lanzamiento del token para eliminar 100 millones de tokens, que corresponde a la mitad del suministro total con el paso del tiempo. En esta última quema se deshicieron de una increíble cantidad, 2.14 millones de tokens, valorados en 636 millones de dólares. A pesar de la caída de Bitcoin, a BNB le ha ido bastante bien. Registró un repunte de 3,5% en los últimos 7 días y más de 22% en el último mes. Y recuerden que hace muy poquito, BNB rondaba los 206 dólares y hoy ya se mueve por los 310. Así que felicitaciones a todos aquellos que no vendieron en pánico cuando salieron esas noticias tan controvertidas de Champeng-Sao. Cambiamos el rumbo de la nave cripto hacia los Países Bajos. En las últimas horas, el Ministerio del Interior y Relaciones del Reino anunció que aportará alrededor de 222 millones de dólares para inteligencia artificial. El anuncio asegura que ASEAM y Estados Unidos tomarán la delantera con la IA generativa, y el gobierno holandés pretende situar a los Países Bajos en una posición más competitiva. Se espera que parte del dinero llegue a infraestructuras científicas y tecnológicas a gran escala, como superservidores y alta potencia de cálculo, tanto a nivel nacional como en la Unión Europea. Y para aquellos que decían que hace tiempo no hablábamos de Cardano, hoy tenemos excelentes noticias. Cardano comienza el año con una serie de actualizaciones y lanzamientos destinados a mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la interoperabilidad. La primera versión de Hydra acaba de llegar con su versión 0.15.0, un protocolo de capa 2 que busca aumentar el rendimiento de las transacciones y la eficiencia general de la red. Al mismo tiempo, el equipo de Marlowe anunció el lanzamiento de Marlowe 0.3.0, con varios hitos cumplidos. Este lenguaje de dominio específico y conjunto de herramientas para crear y ejecutar contratos inteligentes, le permite a los desarrolladores crear, probar e implementar contratos inteligentes de forma segura, sencilla e intuitiva. También se actualizó el nodo a la versión 8.7.3, solucionando un pequeño problema de la red Ouroboros. Y finalmente el equipo de Lays lanzó la versión 1.8. Con esto logró corregir un error y mejorar el rendimiento de las recompensas del grupo de staking, permitiendo la sincronización con otras billeteras multidirección. No nos queda ninguna duda de que Cardano es un proyecto que vale la pena esperar a largo plazo. Y como siempre les recuerdo, en Kriptoniano tenemos una stake pool nativa, llamada Niano, para que puedan realizar su staking de forma segura. En estos momentos ya cuenta con 790 delegadores que han aportado 1.51 millones de tokens ADA. Y para no perder la costumbre, nos vamos a nuestro comentario destacado del día. Hoy la saludamos a Claudia, que nos contaba su llegada al mercado cripto. Tristemente ingresó comenzando el mercado bajista, pero logró aprovecharlo para ir acumulando poco a poco. José le contestaba que tuvo la fortuna de entrar con un Bitcoin a 15.000 dólares, posiblemente uno de los mejores momentos. Pero al igual que muchos, se asustó y no se animó a comprar en esos valores. Es una verdadera pena, José, pero tal como dices, de los errores se aprende y ya encontrarás una nueva oportunidad. El problema es que los medios de noticias tradicionales, cuando Bitcoin tiene esas caídas, le hacen creer a la gente que es el fin, que todo se acabó, que no queda esperanza. Y ahí lo tienes. En cuestión de nada, pasando de 15 a 41.000 dólares nuevamente. Ojalá aprovechen las próximas oportunidades que nos traiga el mercado. Y hasta aquí Kriptonianos, todo por hoy viernes 19 de enero. Ha sido para mí una verdadera alegría compartir la semana con ustedes y, por supuesto, podemos seguir compartiendo el fin de semana. Para ello deberían seguirnos en nuestro Telegram oficial y, por supuesto, también en el de Elite Traders. No se olviden que tenemos una cuenta en Twitter donde compartimos, sobre todo, reflexiones y análisis técnico. Y desde ya, nos vemos por aquí el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!